En Jerecuaro, Guanajuato, supuestos manifestantes llegaron en la tarde del día de ayer a la plaza del centro de la ciudad con cartulinas exigiendo el retiro del mando único de la policía en la zona. Quemaron una moto y una patrulla de las fuerzas de seguridad pública del estado y tránsito municipal. Pues ya ustedes imaginarán de dónde vienen, precisamente de los grupos narcoparamilitares. Obvio, aquí se demuestra y ahorita se los voy a dar a continuación. Lo que no se ha corroborado es si es del cártel del Marro, del cártel de Santa Rosa o del cártel Jalisco Nueva Generación, pero de todas maneras puede ser cualquiera de los dos quienes hayan pagado estos manifestantes. Y aquí viene el dato. A través de proceso, Verónica Espinosa escribe que por lo menos seis de los presuntos manifestantes fueron detenidos cuando salían de Jerecuaro en un autobús. Los implicados dijeron ser originarios de Apaseo el Grande y que alguien les había pagado hasta 2.500 pesos por ir a armar relajo a Jerecuaro. Llegaron con cartulinas que decía fuera el mal gobierno fuera el mando único y ya basta, gobierno corrupto. De manera extraoficial se señaló que pudieron haber sido enviados por grupos delincuenciales que operan en la región. El grupo llegó alrededor de las 5 de la tarde hasta la plaza entre las calles Juárez y Aguilar y Maya. Comenzaron a gritar, sacaron las cartulinas e incendiaron las unidades. Bomberos de Coroneo acudieron a este municipio vecino a apagar el fuego. El personal del mando único pidió auxilio elementos de Acámbaro, Tarandácuaro, los Apaseos y Tarimoro de esa región. Pues sí. Y fíjense estas prácticas de dónde creen que vienen. Como que es familiar, ¿no? Por ahí de un estado vecino que también ese grupo narcoparamilitar hace las mismas prácticas. Pues yo no dudaría, compas, que los Viagras estuvieran implicados en esta situación y conociendo la relación que tiene con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues les pudo haber dado alguna idea, ¿no? Algunas ideas. Porque para el cártel de Santa Rosa no. Recordar que el cártel de Santa Rosa es, tiene su origen en los Zetas y como entre la nueva familia mechocana los Viagras y los Zetas no se llevan. Aunque por ahí, pues no duden que tarde o temprano llegarían a algún acuerdo. Pero presumimos, compas, de manera extraoficial, vamos a decir un extra, ¿no? Todavía no confirmado, pero sabemos que los Viagras están coludidos con el cártel Jalisco y pudieron haberte obtenido esa idea de ellos para pagarles a esta gente el propio Jalisco, ¿no? Son los que andan en esa zona, ¿no? En fin. Ahí se los dejo, compas. De todas maneras, si sabemos algo más, pues se los daremos a conocer. Saludos, compas.